El número de víctimas mortales del atentado suicida perpetrado el domingo en un mítin político en el noroeste de Pakistán ha aumentado a 56. El ataque iba dirigido contra un partido político ultraconservador vinculado a los talibanes. Una rama del llamado Grupo Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado en la provincia de Jorazán, una región que se ha enfrentado a un rápido deterioro de la seguridad. El grupo, en sentido del Estado Islámico en Afganistán, también se declaró enemigo de los talibanes afganos, acusándoles de no imponer un régimen islámico suficientemente estricto.